¿Es usted de aquellos que por allá en el año 2005 recibió correos con historias completamente sacadas de los cabellos, que le decía que si no lo reenviaba a todos sus contactos iba a tener siete años de mala suerte en el amor, o que si le iba a parecer un demonio a bala cama, o que de pronto no se iba a ganar la lotería? Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, ustedes de los míos. Afortunadamente el tiempo nos ha demostrado que estos correos eran pura paja, o por lo menos, en lo que a mí respecta, me hubiera muerto 200 veces, tendría 150 años de mala suerte y no me hubiera ganado la... bueno, la lotería todavía no me la he ganado. Todavía. Pero como la tecnología va mucho más rápido de lo que pensamos, estas cadenas pasaron del correo de Hotmail y el chat de Messenger a otras plataformas con las que actualmente nos comunicamos. Desde hace un par de semanas viene circulando por WhatsApp una cadena proveniente de un número desconocido, acompañado de una imagen de una mujer con ojos desorbitados, sonrisa tenebrosa, pelo desmechuzado y patas de gallina. Bella, linda la cosa esa que se hace llamar Momo. Esta cadena amenaza con que si usted no agrega el número del remitente a su lista de contactos y lo llama, se le aparecerá en la oscuridad y lo atormentará toda la noche. Adicionalmente, si usted accede a responderle, este le va a empezar a mandar imágenes violentas y sangrientas. Además, lo va a retar a que lo llame durante tres días, a las tres de la madrugada o simplemente a que le reenvíe esta cadena a todos sus contactos. Hasta el momento no se ha registrado ningún reto que invite a atentar contra su integridad o contra la integridad de los demás. Sin embargo, los expertos recomiendan que si usted llega a recibir esta cadena, no la responda y de inmediato bloquee el contacto. De lo contrario, usted podrá comenzar a recibir virus o simplemente su celular se va a llenar de imágenes desagradables. Para su tranquilidad, Momo no es ningún demonio, ni se le va a aparecer en el espejo del baño. Esta imagen corresponde a una escultura desarrollada por la empresa Link Factory y que en el 2016 fue expuesta en la Galería Vanilla de Japón. Así que quede tranquilo, si usted recibe la cadena, no hay necesidad de que se ponga a rezar a los dioses, ni muchísimo menos un rezar a la virgencita. Tranquilo. Soy Felipe Castillo Blanco y si usted tiene una noticia o una imagen falta que denunciar por terrorífica que parezca, no duden en escribirme a arroba Pipe Castillo Blanco en Twitter o Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que reciba una cadena en su celular, mastíquela. Ojalá cuando haya revisado que debajo de su cama no hay ningún demonio. ¡Gracias! 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 Gracias.